Dame tan solo un momento mas Y te diré lo que me va a dar Un corazón que te canso Ya no quiero volver a ti Los amo Quieres así como te quiero Tanto la hora es simple y se va a salvar Dile que no lo vamos a hacer No se puede sin ti De nada Y eso es amor La verdad es que no lo vamos a hacer Se espera por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!